Después de todo Después de todo ¿Cuánta libertad puedes pagar? Después de todo Justicia ¡Ajá! Después de todo Voy en mi ventana rodeado de reglas Voy a pasar las horas lleno de tristeza Llevo encerrado más de diez años Por un error de la justicia Tenían que buscar un culpable Y condenaron a un inocente Y por eso estoy aquí ¡Auncio aquí! He visto amanecer y anochecer desde mi jaula Para ellos es mi aula donde debo de aprender a reserzarme A codearme con el tiempo En este enorme templo de miradas asustadas sin vida He visto perdición y huida He visto incomprensión y actuar con falsedad La maldad es realidad, presiona la bondad Y habréis tomado un hombre a perder su dignidad ¡No! ¡Justicia y justo! ¡No! ¡Justicia y justo! ¡No! ¡Justicia y justo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.